Habría sido una alerta de los moradores del sector de la Villaflora. La denuncia fue que un mal olor se esparcí específicamente en la parte posterior del Parque Santa Ana. Ahí acudieron las autoridades y su sorpresa, el hallazgo de un cuerpo que yacía sin vida. Este cadáver se encontraba atrás de una unidad educativa, en el cual se presume que es una persona indigente, y más o menos tenemos unos cinco días de descomposición. Al momento que se extrae al cadáver, se encuentra con presencia de la piel y está desprendida, posiblemente puede ser por roedores. El cadáver fue descendido de aquí, de varios metros de altura, lugar donde la persona fallecida aparentemente hizo su hogar. Según lo que nosotros podemos visualizar, hay realizado una tipo covacha, una casa clandestina, donde él pernoctaba las noches. Alrededor de diez miembros del cuerpo de bomberos participaron de estas labores. En la parte inferior también se hallaron estos escombros, objetos con los que las personas en situación de calle presuntamente realizaban fogatas. Al momento lo que nos dan es una muerte no violenta. Desconocemos la patología o los motivos por cuál fue su deceso. ¿Es una muerte natural? Se puede decir que es una muerte natural. Ahora se investigan las causas de la muerte de esta persona, quien no se hallaba con ningún documento de identificación.